Muchos dicen que la mudanza de Monarcas Morelia-Mazatlán no solo será un gran reto por el legado del club michoacano, por la forma en que se dio el cambio o porque Sinaloa es un estado beisbolero, sino porque estará bajo la sombra de otro equipo, los Dorados de Sinaloa. El sorprendente estadio de Mazatlán, que tendría capacidad para más de 20.000 aficionados, tiene fascinados a Enrique Bonilla, los empresarios involucrados y al gobernador de Sinaloa, Kirino Ordaz, pero con toda esa emoción, será complicado superar lo que hizo el gran pez que trajo a México a Pep Guardiola y a Diego Armando Maradona. En 2005 logró su ascenso a la Liga MX y pudo hacerse de jugadores como Matute Morales, Lupe Castañeda, Borghetti y Loco Abreu, aunque todos recuerdan cómo Guardiola, quien fue estrella del Barcelona, fue convencido por Abreu y Juan Manuel Lillo para jugar en el equipo que se fundó en 2003. En el ascenso, los Dorados lograron lo imposible al traer a Maradona como entrenador a finales de 2018, con el que llegaron a dos finales y que desafortunadamente perdieron, periodo que le dio la vuelta al mundo por la importancia del pelús a nivel internacional. Otro hito fue cuando Cuauhtémoc Blanco vistió esta camiseta y le dio el título de la Copa MX en 2012, el regreso del torneo. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.